...que no se quieren perder la ceremonia del sorteo de terrenos con este equipo arbitral que por primera vez en cuanto al jefe de la contienda es así, afronta la máxima responsabilidad para un colegiado. Es el colegiado vizcaíno Don Juan María Zayt Felizondo, quien con una temporada tan solo en primera división accede al arbitraje del partido de la máxima responsabilidad. Ya tenemos a los jugadores en las respectivas porterías, ahí el Barcelona, que presenta la siguiente alineación, Reina, Rizé, Gallego, Eladio, Torres, ahí está, Reina. Vamos a irlo diciendo según nos lo muestre nuestro realizador, Ramón Díez, Gallego en el centro de la defensa, los dos héroes de los últimos partidos oficiales en la Copa del Barcelona, Rizé en el lado derecho de la defensa, a la izquierda Eladio, Torres y Costas en la media, luego Rechac, Marcial, Dueñas, Favalfa y Asensi, Asensi por fin. Ha habido dudas hasta el último momento. Rizé y Paquito, los capitanes respectivos, posan para la historia gráfica de este acontecimiento. Perdonen ustedes que nos den la espalda, están cumpliendo una acción casi ritual en los partidos. Es la alineación del Valencia. Abelardo, Sol, Barrachina, Vidagañi, Martínez, Claramón primero, Sergio, Poli, Anzola, Paquito y Valdez. Estas son las alineaciones iniciales de los dos equipos. En el Barcelona, la suplencia de Paredes, Busté y Alfonceda, y en el Valencia de Fuertes, Cota, como portero suplente, Claramón segundo y Formén. El árbitro, señor Sainz, Telifondo, pone su cronómetro a punto, lo mismo que sus auxiliares. Nosotros hacemos lo propio. Y va a comenzar el partido poniendo el balón en movimiento el Valencia. Es Claramón primero, el que ha impulsado el balón hacia allá, y Eladio el que ha cortado. Es Galiega. Se había adelantado un poco Richar. Si hay guerrilla en fuera de fuera, es una estimación del viniere de la banda aproximada, a nosotros. Es Abelardo. Valdez no ha podido alcanzar el balón. El Barcelona juega con esta su vigésimo segunda final. Ha sido campeón dieciséis veces, subcampeón cinco. El Valencia la undécima vez que juega la final, cuatro veces campeón y seis subcampeones. Es Eladio. Marcial y Rechac han combinado con ventaja para Barrochino. El árbitro señalado un asalto previofograble al Barcelona. Y se va a encargar de lanzar Eladio. Favalfa es quien ha cedido a Eladio, que centra. Barrochino ha rechazado. Favalfa, hoy interior izquierdo en el Barcelona. Entonces, Torres, Dueñas. Ha querido caer sobre Arretar. Y se le ha ido el balón fuera. Vida Gáñi. Costas ha rechazado. Martínez. A ver, Cabo Torres. Es Sol. Esta Sol es fuera de juego cuando le han devuelto la pelota. Cerecí. ¿Dueños? ¿Dueños? En directo, vía satélite, retransmite esta final de la Copa de su Excelencia, el Generalísimo, el Canal 13 de Buenos Aires. En diferido, retransmite el Canal 5 de Lima, el Canal 2 Telemundo de Puerto Rico, Telesistema Mexicano en México, Canal 4 de Panamá y la Televisora Nacional de Colombia. Vida Gáñi, lanzado. Barrachinas, independiente de la posición de Dueñas, aquí en Marca. Favalfa. Martínez, al guiado fuera. Eladio pone la pelota en movimiento sobre Favalfa. Gallego, adelantado todo el Barcelona. Marcial ha querido devolver a Gallego. Es, Polly. Y la Gáñi, en una incursión, como extremo. Ha querido combinar con Clara Moon. Pero ha atortado, en principio, Costas. Y ahora el que avanza es Rechac. Costas. Ha pretendido, Costas, enviar sobre Asensi, que ha permitido, en los últimos minutos, la posición de extremo izquierdo por la de derecho. Quedando Rechac en aquel lado. A la derecha marcial. A la derecha marcial. Está Patito, vigilando a Marcial. Y la Gáñi, a la derecha. Martínez y Barrachinas de Alcerno, en el marcaje de Dueñas. Ahí está Martínez, junto a Dueñas. Patito. Ha levantado excesivamente el pie. Libre e indirecto. Pero en favor, a Valfa, a Rife. Es Rechac. Primero saque de espina. A favor del Barcelona. Vamos a rechar. Vamos a rechar. Marcial ha tocado la cabeza. Pero el balón ha ido templado a las manos de Abelardo. Esclamón primero, Póli. Ahora está Sergio en el lado izquierdo del ataque valencianista. Y Eladio, que es el encargado de marcarle la posición normal en que se lleva la pelota. Rife, Marcial. Rife, Marcial. Falta favorable para el Barcelona. Es el minuto 8 y medio desde el comienzo, 0 a 0 en el marcador. Está cerca del balón marcial preparado para tirar Rechac. Pero se ha salido Póli. Pero se ha salido Póli de la barrera defensiva. Póli de la barrera defensiva. Y la rechac. Ha atropetado un poquito el balón. Cueva ahora por rematar a Censio. Abelardo. Para sepoderar que el balón lo ha subido a Vida Gagne. Aquí vemos a Valdez. Martín. Cachicheo y Capitán Valencianista. Claramund I. Acabido. Acabido. Werner Torres. Parece ser el extremo derecho. Sergio. El encargado de lanzar. El balón desde la esquina. Paquito, Anzola. Valdez. Costas ha devuelto. Marcial después. Barrachina que estaba muy adelantado. Ha tropezado con Marcial. Ha sido un choque. Tortuito. Es dueño es el que corre. A su altura va Gallego. Gallego recibe. Asensi. Póli. Ha sacado el balón limpiamente. Y Paquito envía fuera para que sea atendido Barrachina. Aquí ven ustedes. Doliéndose del golpe tortuito que ha recibido de Marcial. Chocaron. Chocaron. Ninguno de los dos miraba por donde iba. Marcial estaba de espaldas. Es un golpe muy doloroso en la rectión. Abdominal. Marcial. 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 Van traslumidos. 11 minutos y 15 segundos desde el comienzo del partido final de la Copa de su Excelencia, el Jefe del Estado 0 a 0 en el marcador entre el Barcelona y el Valencia Se ha repuesto Barra China Uno de los hombres de gran calidad pero ausente de la defensa valencianista durante casi toda la temporada Alfredo Di Stéfano ha debido recomponerla con la inclusión de Vida Gáñi y Barra China por las lesiones de la mayoría de los hombres que integraban esa fortaleza inexpugnable casi que ha sido la defensa valencianista a lo largo de todo el campeón a toda liga y luego en los comienzos del campeonato de la Copa de su Excelencia fuera de juego de Marcial Tespila Gáñi Riffé ha echado hacia adelante Barra China ya repuesto Gallego Barra China de nuevo Televisión Española repite su saludo al Canal 13 de Buenos Aires que retransmite en directo vía satélite y en diferido a Canal 5 de Lima Canal 2, Telemundo de Puerto Rico Telesistema Mexicano en México Canal 4 de Panamá y la Televisora Nacional de Colombia Reina que da la circunstancia de dos jugadores cordobeses y en cada uno de los equipos Reina, solidísimo puntal en el Barcelona triunfador en las eliminatorias recientes de la Copa y en el Valencia Poli que juega hoy de interior derecho Rechac Martínez Paquito Escostas a la derecha Marcial Dueños Pauta de Vida Gáñi Amarcial A ver que se dispone a lanzar la falta Rechac cuando se incorpore Marcial Dueñas, Asensi, Gallego, Abalfa en posiciones de remate un poco más atrás Costas Eladio Afedido Cuárner Barrochina Allá va Rechac a la bufarría Ahora en están Gallego Dueño más atrás Asensi Gallego ha saltado Sergio Isol Tracido Banda favorable al Barcelona Es Rife Costas Falta Que Paquito ha señalado el árbitro a Costas Reife lanza el castigo Asensi ha rematado y agilísimamente Abelardo ha sacado con la punta de los dedos y han visto ustedes el balón se colaba por el ángulo izquierdo de su marca Este remate de Asensi se ha producido en el minuto 16 aproximadamente Hay algún confusionismo porque el árbitro ha señalado que se para el juego mientras corre Claramund primero con el balón y Lugas de Asensi Sergio todavía en el lado izquierdo del ataque valencianista Ve como su esfuerzo es infructuoso persiguiendo el balón Rife Anzola, a quien marca Gallego Rechac, marcado por Vidagani, Paquito Poli ha querido joder sobre Sergio Poli ha tocado Costas Falta de Martínez Rechac Vidagani ante él Paquito Costas Ha hecho el túnel a Vidagani Y Claramund primero ha enviado cero Rife Rechac Martínez rechazado el tiro de Costas Se había quedado fuera Rechac por detrás de la línea de meta Para no incurrir en fuera de juego Cuando se ha producido el tiro de Costas A quien ven ustedes en imagen El año pasado Tirador del Real Club Celta de Viva Martínez rechazado el tiro de costas Recibiendo las atenciones de Moore, Paquito Y cesión de Gallego Ya se ha reintegrado el terreno de juego marciano Viva Ganyo En sola Asensi y Sol abandonó ya la persecución de la pelota Asensi cuando vio que salía irrevisiblemente fuera Noasi Sol que ha corrido con gran codicia aunque infructuosamente tras el balón Abalfa el majeo fue el desobro Rife veinte minutos y medio desde el comienzo cero a cero en el marcador una oportunidad hasta ahora para el Barcelona en remate de cabeza de Asensi tras el saque de una falta remate que frustró a Velarde desviando ligeramente el balón que ya se colaba por el lado izquierdo del marco el primero ha sido derribado dentro del área y el árbitro señala incestiblemente penalti contra el Barcelona es el minuto veinte y uno es la repetición de la jugada y de la jugada y de la jugada Este es el propio Tularamín I El encargado del amparo es su máximo vestido Sobre la portería de Reina Se cumple el minuto 22 y 15 segundos Va a avanzar Claramú Subimos a 0 para el Valencia donde se cumplía el minuto 22 y medio Vean la repetición de la jugada Se ha tirado muy bien Reina Ha bajado el cerdo bajo de su cuerpo La pelota fortísimamente impulsada Veanlo de nuevo Abajo Marcial Marcial El trenzadísimo avanza como ustedes han visto del Barcelona Es Asensi el que ha retrasado sobre Rechac Costas Asensi Ha sacado Paquito Después Poli Y ahora Viragaña Claramú Poli Es Percio el que corre tras el balón junto a Torres El defensa de cierre barcelonista El defensa de cierre barcelonista Costas Rechac A la derecha Riffé Ahora están fuera de Pueblo Riffé Que esperaba desde hace unos instantes del pase de Rechac De Rechac Es Paquito Es Paquito Barrachina Paquito Pabalfa Gallego Ha rebotado en la cabeza de Martínez el balón Vidaraña Vidaraña y Marcial Toly Martínez Claramú Manzola La reposición del delantero centro valencianista Con apoyo de su defensa Es Toly Manzola Claramú Percio Un balón excesivamente adelantado Riffé Costas Marcial Marcial pretendía pasar sobre Riffé Cuando ha intervenido Paquito Se acaban de cumplir 28 minutos Desde el comienzo Gana el Valencia Club de Fútbol Por un gol a cero Como consecuencia Del lanzamiento de un penalti por Claramú Primero En el minuto 23 y medio 22 y medio Fuera de juego de Ramos Es Paquito Pauly Allí está la expectativa Dueños, también Favalfa Es el tercer córner Favorable al Barcelona, lo lanza Rechac y está atendiéndose a Poli Ahí vemos a Torres Y solicita que sea retirado a la banda para que no se pierda tiempo Lanza Rechac Asaltado Marcial, también Barrachina, que es quien ha rechafado Eladio tira, rebote en Paquito Gallego, con la pelota en su poder Martínez Pero seguido por Asensi En quien ha tropezado la pelota al tocarla Martínez, de ahí te saque el sol Es Paquito Está preparándose Fusté Para salir por el lado barcelonista Ahí está Fusté Dueñas al anfado Asensi Sol Con el balón en su poder Rechac A cortado a Anzola, que colabora en la acción defensiva de su equipo Es Sol Costas ha rechafado Martínez, ahora Inteligentemente ha cedido hacia atrás sobre Dueñas Rechac Claramón primero Jugando muy bien desde el comienzo del partido Es el que ha organizado el contraataque que continúa Sergio y Paquito Primero ha imperfectado Torres y luego ha incurrido en falta Paquito Está en punta muy adelantado Rechac Inmediatamente, aunque algo escalonados, Dueñas y Asensi Algo más atrás, Favalfa Y Marcial Paquito Claramón Favalfa Estaba un poco descolocado Reina, porque no era previsible que tirase desde tan lejos Claramón a quien ven en el centro de la imagen Y al intentar ir sobre la pelota Visto la repetición Resbaló Ya ha salido Fusté Y Marcial se ha retirado Minuto treinta y dos ¿El adiós? En el minuto treinta y dos Repetimos Hoy vemos a Eladio Fusté ha sustituido a Marcial Usted ha sustituido a Marcial Fusté lo necesita de sustituir a Marcial por Fusté En el minuto treinta y dos De este primer tiempo Cuando el marcador señala un gol de ventaja para el Valencia Es Fusté Es Fusté Asensi La dueña Ha rematado Estaba Asensi un poco más atrás Pero el que ha rematado Ahí va Asensi Estaba Asensi Estaba Asensi Estaba Asensi Fusté Fusté De Rechac No ha podido alcanzar a Belardo El balón Que ha pasado también por delante De Asensi Sol Sol de nuevo Apoyándole en la jugada En la jugada De Alfa Rechac Tras él está Vidaraña Asensi Pide el balón Dueñas Que está en posición de remate Y el que ha tirado ha sido Asensi Ha recopado costas Es costas Que no ha tocado ahora de nuevo En turno con Clara Moon Luego Fusté Ahora Eladio Es Asensi Dueñas Corres Todo el Barcelona Ahora Efección de Reina En terreno valencianista Sesión de Barrochina Poli Y Vagani Es el minuto 37 Del primer tiempo No se fraguan Por parte de ninguno De los dos equipos Avances rápidos Hay mucha cautela Cuando se posee la pelota Y ahí que se hagan premiosos Los avances Y den sobre todo Tiempo a las defensas A una colocación adecuada Para contrarrestarlos Paquito y Vidadani Valtés Gonzala Paquito Claramund Se es Fusté Asensi Dueñas Ahora está en el lado izquierdo Rechac En el lado derecho No hay nadie Prácticamente Se viene en punta Buscando posiciones De remate Asensi También Costas Gallego Rife Poli Ante Costas Rife a la derecha Fuera de juego De Rife Y tardar unas décimas De segundo Costas En adelantar el balón A Rife Y Rife Hubo de adelantarse Incurriendo Fuera de juego Vidadani Poli Paquito Vida Gany Poli corre Represa el balón Saque de puerta Que te había revoltado En el pie de Poli Gatulo Galego Rechac Ahora ha tenido en cuenta La ley de la ventaja El árbitro Porque ciertamente Rechac Ha recibido un empujón De Vila Gany Gallego Gallego a costas Justé Eladio Muy adelantado Todo el Barcelona Efección de Reina y Torres Dueñas Han asaltado lo suficiente Es Vila Gany Es Vila Gany Dueñas Rechac Dueñas Rechac Dueñas Horner Balanzar Rechac Parecía que Dueñas Hubiese tirado Muy desviado Pero es que Tropezó en el pie De Barrochino Van Forrechac Gallego Pugnaba por rematar Costas Es el que ha tocado Paquito Ha tirado justo Dueñas ha asaltado También en la boca de gol Con opción Alcanzar la pelota Barrochino Es quien se la lleva Y la accede A Adelardo Está empujando De firme El Barcelona Dominando territorialmente Y creando situaciones De peligro Sobre el marco De Adelardo A partir de la consecución Del gol valencianista En el minuto 22 y medio Como consecuencia Del lanzamiento De un penalti Por Claramund Es Vida Gañi Escuela de Valdez Es hacia Claramund Es Poli Torres Costas Juste Gladio La llena Otra vez Soles En su campo Reino Y Torres Dueñas No alcanza No podía Alcanzar el balón Y era demasiado fuerte Paquito Paquito Es costas Es costas O Valfa Rifer y rechata al desviar con la palma de la mano Abelardo levantó el pie como ustedes han visto Asensi y estuvo a punto de alcanzar la pelota que hubiese centrado sobre Dueñas que quedaba ya detrás del portero valencianista pero está actuando lo mismo Abelardo que sus compañeros de la defensa con mucha diligencia ante la constante presión en barcelonista Valdez Rifén Rechac 44 minutos señala nuestro reloj cruce de sol Paquito es Vidagañi a la izquierda Poli a la derecha Valdez un poco más adelantado Claramun es Claramun Poli Valdez Vidagañi delante Rifé Claramun a Valdez ha cortado ha cortado ahora lo ha hecho Paquito contraataca Fusté envío a Rechac pero demasiado fuerte le ha pegado en un hombro la pelota cuando se cruzaba al lado contrario buscando una posición más óptima para recibir el pase de Fusté es Poli Valdez y Rifén Martínez Paquito Poli tras él Martínez y Poli ya señala a los 45 minutos la manecilla de nuestro reloj es Paquito Consciente el Valencia de lo poco que ya falta para alcanzar el final del primer tiempo está congelando la pelota cuando la posee es más rentable que no intentar el ataque Dueñas Valdez Sergio se preparan sola sobre quien pasa el balón Asensi consulta su reloj el árbitro está aplicando algún descuento por las interrupciones habidas quien tiene el balón a su izquierda queda Fusté en el centro de Dueñas también Zabalfa que es quien corre detrás el balón que ahora tenemos a delar termina el primer tiempo con el resultado de un de la cero a favor del Valencia gol conseguido al lanzar un penalti clara en el minuto 22 y medio es Costas Marra China Costas de nuevo Eladio Martínez Pizol Martínez Pizol Falta que va a lanzar Sol Eladio ha rechazado primero Paquito están ahora formando par nos ha parecido ver vamos a confirmarlo enseguida Fusté y Paquito puede haber sido una acción circunstancial pero no ahí los tienen ustedes a Paquito y a Fusté juntos marcando a Valdez Torres Fusté cambiando sobre a Senzi Barracina Fusté a Favalfa Barracina Valdez acrobático despeje de Gallego después ha tocado Dueñas y Poli y Vida Gani con culminación en Clara Moon han organizado este contraataque dentro de Clara Moon se ha querido ceder y ha cedido en efecto a Sergio es el que ha tirado provocando este córner es el segundo córner si no hemos omitido apuntar alguno a favor del Valencia lo va a lanzar Sergio el que lo ha forzado precisamente Paquito ha empezado en un fallo de la defensa un barcelonista el segundo gol valenciano vean la repetición de la jugada fallo en cadena desplazado Reina su esfuerzo final no ha podido evitar el tanto de nuevo la repetición va pasando por delante de unos y otros y a puerta vacía Paquito ha colocado el segundo gol para el Valencia cuando se cumplía el minuto tres atención 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 los estudiantes confiñados en San Vicente en el 53 los estudiantes está listo confiñados en San Vicente en el 53 el partido con este gol se ha puesto muy cuesta arriba al Barcelona pero los dos equipos están enteros han hecho poco esfuerzo no ha sido un juego de carreras alocadas se ha pasado la pelota frecuentemente de una forma trenzada y desde cerca los dos equipos están enteros y el Barcelona tiene la opción de utilizar su fuerza intacta pero el Valencia está muy cohesionado es un equipo que se desdobla maravillosamente atacan y defienden todos la defensa que ha presentado el Valencia que no era sobre el papel la más sólida que está cumpliendo perfectamente y poniendo en dificultad a los delanteros a sus grandes 2-0 cuando se cumplía el tercer minuto del segundo tiempo a favor del Valencia pocos cambios puede hacer el entrenador barcelonista tras el realizado al ausentarse marcial y ser sustituido por Fusté quedan Paredes y Alfonseda a la derecha Barri Fé Reixate perseguido por Barrachina falta favorable al Barcelona un traído Villarañi y Reixate en el segundo gol conseguido por el Valencia como consecuencia del saque de un córner por Sergio ya vieron ustedes la serie de fallos en cadena de la defensa e incluso de los rematadores valencianos hasta que llegó el balón a Paquito todo ello produjo la descolocación de Reina que lógicamente debía estar donde estaba pero llegó el balón de una forma ilógica a la posición de remate de Paquito que clavó el balón en la red cuando la portería estaba desguarnecida vino corriendo desde el lado contrario Reina pero no llegó a tiempo ha marcado el Barcelona su primer gol al sacar Custé esta falta de una manera tremenda vean la repetición de la jugada junto al poste se ha metido la pelota vean de nuevo el soberbio disparo de Custé tirando junto al poste y colocando la pelota en el interior del marco valencianista cuando se cumplía el minuto once y medio dos a uno el partido entra en una fase interesantísima es Sergio la falta sobre la línea lateral del área de penalti es Asensi el que está hablando con el árbitro señor Saiz Elifondo para lanzar Valdés ha estado aquilísimo Reina ahí cambiando sobre la marcha de idea en vez de irse para el lado derecho quedándose en este lado y cediendo córner que va a lanzar Sergio es el tercero Anzola ha saltado es gallego el que lleva el balón y Rechac no ha podido alcanzarlo dentro del terreno Claudio y Poli ha señalado falta en instancias del Liniere usted desde el tremendo disparo desde una distancia enorme pero que colocó el balón con una precisión inconcebible junto a la cepa del poste de la meta de Abelardo que estaba muy bien colocado pero el balón entró raso como una exhalación rozando la hierba es Valdez Vidalgañi fue una falta de Vidalgañi a Rechac que sacó Fusté en el minuto 11 y medio en el marcador 2-1 a favor del Valencia goles conseguidos sucesivamente por Clara Mundo penalti por Paquito en el segundo tiempo 2-0 y por Fusté al lanzar esa falta en el minuto 11 y medio el radio aparece de Sol va a su altura Sergio también va Valdés ya se ha colocado la defensa azulgrana y el tiro defectuoso de Sol por la proximidad de Gallego que le acosaba no ha tenido ningún peligro por la meta de Reina es Asensi ha perdido el balón Gallego Paquito ahí va Villagañi Valdez Paquito viene el balón para Clara Mundo pero ha quedado en poder de Anzola momentáneamente falta favorable al Barça Fusté está efectuando en directo vía satélite la retransmisión de este partido de la copa de su excelencia el generalísimo el canal 13 de Buenos Aires y en diferido retransmiten el canal 5 de Lima el canal 2 Telemundo de Puerto Rico el sistema mexicano en México canal 4 de Panamá y la televisora nacional de Colombia es un servicio de televisión española desde el estadio Santiago Bernabéu cuya panorámica completa hemos podido observar en los minutos de descanso y si antes habíamos dado una cifra aproximada de 80.000 espectadores ahora hemos de incrementarla nos quedamos cortos unos 100.000 calculamos falta favorable al Barcelona fue usted el especialista el que tan precioso y preciado fruto ha sacado del lanzamiento de la falta envía sobre Rechac que es el que ha tirado el balón ha llegado como ustedes han visto rebotado en la pierna de Paquito Abelardo ha cortado pero sin posibilidad de hacerse de nuevo con el balón Valdez a Valfa a Sensi ha sido Anzola el que ha rechafado desde el área propia Eladio ventaja para Abelardo y es de resaltar como el Barcelona se ha visto crecido en su moral por la consecución de ese tanto obra de Fusté había quedado abatido no ya con la contrariedad tremenda del penalti sino luego por el gol de Paquito y este acercamiento en el marcador obra de Fusté ha dado nuevos bríos al equipo barcelonista que como ustedes ven ataca ahora con mayor rapidez y profundidad el rechafado falta de Anzola y cerca de la posición desde la cual consiguiera en el minuto once y medio Fusté el gol barcelonista es el mismo Fusté quien va a lanzar no ha sido rechaf y bien que había preparado para desorientar a la barrera contraria usted que ha tirado en última instancia ha sido rechaf está preparándose el jugador barcelonista completamente alfonsena para salir al terreno de Fusté está haciendo ejercicios de calentamiento ahí te ven Asensi Fusté Asensi queda Fusté ahora a la izquierda en el centro de Dueñas Gallego tras el rechazo de Barra Chile Paquito y Gallego en ese par es Paquito empezando el juego libre indirecto contra el Barcelona y amonestación a Gallego que se volviu nos ha mostrado el ámbito completo de nuestros averíos nosotros quedamos debajo exactamente de la gadona que hemos podido ver en el intermedio ya lo hemos dicho y si al principio había algunos요cos en ella se han ido llenando hasta dejar ocupada casi por completo la inmensa grada en toda su amplitud todavía está corriendo por la banda Alfonsera Alfonsera es un extremo extremo el Barcelona no está jugando con esas características no está utilizando a los extremos como tales veamos a quien va a sustituir a Alfonsera es claramente un primero a Quito ya repuesto Gallego, que no se había percatado de la proximidad peligrosa de Sergio Heladio usted está haciendo un derroche de energías desde que se ha incorporado en sustitución de Marcial al juego es Torres a la derecha Riffel que interviene muy pocas veces es lanzado Riffel allá va Vidalani el intento que llevaba Riffel no le ha permitido alcanzar la peleta a Quito aplicando la ley de la ventaja pero ante la instancia continuada del linier lo ha detenido a la derecha queda valdez corte de torres y falta favorable al valencia ya se incorpora alfonsena el árbitro no afecta en la fase del juego su incorporación está esperando está instando la que continúe al borde de la banda y por fin se marcha dueñas y queda incorporado al juego en el minuto dieciocho y medio a la derecha alfonsena en español y sobre todo nosotros desde la posición favorable de la cabina que tenemos en el centro del graderío que queda en frente del palco de honor martínez rife y valdez y poli falta de poli es costas rechac y vida ganó anzola enviado fuera anzola no se limita a quedar en punta a quedar en posición de efectuar un contraataque peligroso o aprovechar cualquier pase de sus extremos sino que está colaborando de una manera sorda pero eficaz en las acciones defensivas en las acciones defensivas de su equipo es costas martínez gallego suste rechac vila gañi es el que ha enviado fuera pero como había ido directamente sin tropezar en el pie de resac el balón el saque corresponde al barcelona y lo va a realizar a Censi a quien ven ustedes llegar junto a la pelota él tiene mucha fuerza y a manera de un córner ya lo ven ustedes ha efectuado este saque he rechazado Martínez primero luego Sergio ahora es costas en el marcador el resultado de 2 a 1 cuando se cumple el minuto 24 y medio en el segundo tiempo y va a lanzar el labio es vida gañi torres el defensa de cierre mientras avanza torres ha ido para atrás costas avanza y gol de Javier cuando ha tirado en el pie cambiado a Abelardo que se lanzaba para el lado izquierdo vean ustedes la repetición se lanzaba para el lado izquierdo cuando el tiro ha llegado a la red vean ustedes están discutiendo los jugadores valencianos la posición fuera de juego barcelonista pero el árbitro ha decretado gol y es el gol del empate que ha llegado en el minuto 24 y medio Barcelona 2 Valencia 2 parece que el árbitro ha adoptado una resolución terminante la expulsión de algún jugador del lado valenciano enseña la tarjeta roja el señor Jai Pelizondo no sabemos a quién ha expulsado nos tememos que a Sol en efecto a Juan Cruz Sol le ha ordenado que se retire del terreno de juego el señor Laíta delegado de campo acude en auxilio del árbitro para que su decisión se lleve a efecto mientras que vemos como Asensi está tratando de controlar a Sol tras esta decisión terminante inocelable adoptada por el árbitro de la contienda queda el Valencia en inferioridad numérica y Estefano aconseja por medio de da instrucciones por medio de Clara Moon al equipo y Juan Cruz Sol se marcha camino de los vestuarios el gol se produjo en el minuto 24 y medio dos minutos casi tres de interrupción recuerden ustedes además de las repeticiones que les hemos ofrecido como Zabalza se hizo con la pelota desde fuera del área e incomprensiblemente cambiando el paso Abelardo respecto al lugar en que se lanzaba el balón venía para la derecha Abelardo iba para la izquierda cuando quiso retroceder ya no pudo evitar el tanto un tanto un tanto valga la la redundancia de la utilización del vocablo extraño en cuanto al comportamiento del portero valencianista que ha realizado en la primera parte una parada sensacional en el minuto 16 despejó con la punta de los dedos un remate de Asensi de cabeza que era gol cantado y lo echó fuera lanzándose en una palomita inverosímil hacia el ángulo izquierdo así pues cuando se ha cumplido ya el minuto 28 y medio se reanuda el juego la protesta de Sol determinó la sanción arbitral de la expulsión del jugador valencianista es Sergio el que va a lanzar en el balón a ver si te ha señalado el córner el árbitro cuarto saque de esquina favorable al Valencia ha recazado Torres contraataca Rechac Alfonceda en el centro va Asensi a la derecha Rechac Alfonceda todavía con la pelota es el que centra y fuerza córner al tropezar en Claramund el balón este es el primer córner de la segunda parte a favor del Barcelona córner de Lampard Rechac entrado gallego va a tirar costas ha rebotado en el pecho de Anzola el balón Anzola ha caído al suelo pero su prodigiosa fortaleza le ha permitido reintegrarse inmediatamente como si tal cosa así un tremendo balonazo Asensi Eladio Cavalfa el autor del segundo gol barcelonista demasiado largo el centro tras el que corre Rechac el que ha despejado de esa forma tan decidida y acrobática ha sido Viragaña ahora la presión del Barcelona es constante en inferioridad numérica el Valencia Asensi corre Favalfa no hubiese alcanzado Favalfa la pelota aún sin producirse el cruce previsor de Abelardo Valdez hay un jugador valenciano preparándose aclarando un segundo la llevo ahora van a ver aclarando un segundo ahí está en la derecha en la parte baja se va a marchar Sergio han entrado aclarando un segundo segundo y por menos se marcan sola el minuto el minuto treinta y dos y medio el minuto el minuto el minuto el minuto el minuto Es Ascensa Rechac Ha habido la rechina que no ha rechazado en el centro de Rechac Oli Martínez Claramón segundo Salio Padrao Alvaro Si se duele un golpe de espasto a la derecha de la imagen en el centro en la posición del espectador Elario Rechac Alfonceda Torres y ahora Arrifé Alfonseda Barrachina Claramón primero Es Barrachina Paquito El marcador cuando se cumple el minuto 35 señala empate a dos En el estadio Santiago Bernabéu entre el Valencia y el Barcelona final de la copa de su excelencia el jefe del estado Es Ascensa Es Ascensa Todia ha perdido el balón Ha servido Ascensa Rechac 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 Favalfa Se ha querido cambiar el balón de pie Para cederlo a Rechac Cuando ha tenido él la oportunidad de verificar el disparo Alfonceda es quien ha caído Vidagañi quien lleva la pelota Torres Favalfa Costas Poli y Rechac Ascensa Costas El que ha sacado el balón con esa templanza Y Serenidad ha sido Barrachina Claramón primero Avelantándose excesivamente la pelota en favor del Adio Es Ascensa Rechac Alfonceda ya estaba en posición de espera de fuego En caso de producirse empate Se jugarían dos prórrogas De 15 minutos Al cabo de los cuales Si persistiera La igualada Se determinaría jugar dentro de las 48 horas inmediatas Y en este mismo escenario Otro partido En caso de terminar el empate Le sería aplicable el mismo procedimiento de las prórrogas Y si al final de las mismas Continuara la igualada Se jugarían Prórrogas De 10 minutos En las cuales el que primero marcara se habría adjudicado la victoria Pero si al cabo de cuatro prórrogas Prórrogas De 10 minutos No se marcaba La decisión sería favorable En cuanto a ganar El trofeo Para aquel equipo que hubiese lanzado más saques de esquina Durante el partido y las prórrogas Que son el segundo de los partidos Es Alfonseda Costas Fusté Y Vida Gagné Está Alfonseda Caído en el suelo Junto al ángulo derecho del área de castigo Valenciano Ahí lo tienen Sexto córner a favor del Barcelona En el total del partido Martínez Ha tirado A Valenciano Es Alfonseda Está siendo asistido por Ángel Mur Navarro El masajista Que es una institución en el Barcelona Y a quien recientemente se le ha rendido de nuevo Falta Hacemos lado del árbitro Declaramos Segundo A Gallego Señala la media Torres Al árbitro Desgajada En el lado interior de la pierna derecha Paquito A Vida Gagné Es el minuto 40 de la segunda parte Muy cerrado el centro de Vida Gagné Pero ahí estaban Formén Y Claramón Primero Costas Rechac Y La salida de Abelardo Quien ha rebotado la pelota El peligro se cierne todavía sobre la portería valencianista Es Alfonseda Ahora 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 Rechac Fue encargado de lanzar este balón desde la esquina Para hacerlo Para hacerlo Aparece En la parte superior Se coloca en posición favorable De Zavalfa Para subir la pelota Pero no se había percatado Rechac De la proximidad de su compañero Costas De nuevo Costas Tiro de labio Y a cuánto ha estado De llegar Zavalfa Para efectuar Otro remate Rechac De la proximidad de su compañero Desde que se marchara Anzola ha quedado en punta Claramont segundo Casi en solitario en el ataque valencianista Había tocado el balón con la mano formen Es el avión El avión Ha sido Claramont segundo quien viniendo desde atrás Ha ayudado a la defensa Martínez Con su impulso por alcanzar la pelota Fuste ha tropezado con el pie de Barrachina Claramont primero Claramont segundo en punta Recibe Formen queda a la derecha Es Valdez El que pugna por centrar Pero el saque de puerta Estos dos jugadores Rifé y Valdez Están interviniendo poco en el juego Porque uno al otro Se anulan Sucesivamente las posibilidades de hacerlo Es usted Asensi Costas Rifé a la derecha Aparece Alta medio minuto Para el alcance En dos cuarenta y cinco Correspondientes al segundo tiempo Bien que el árbitro deberá aplicar Alguna prórroga por las interrupciones habidas En ocasión del segundo gol Parcelonista Es Claramont primero Paquito Ha rebotado Ha rebotado en Rifé Alfonsera Rifé Fuste Rifé Alfonsera Barrachina Ahora ninguno de los dos equipos Ataca con verdadera convicción Buscando ambos La continuidad del partido En una prórroga Que lógicamente favorece al Barcelona Íntegro en sus efectivos Mientras que el Valencia Tiene solo A diez hombres Alineados Por expulsión de Sol En el minuto veinticuatro Torres Ya pasa un minuto Sobre los cuarenta y cinco Del segundo tiempo Consulta su reloj El árbitro Rechac Corte de Paquito Es Formen Vidagani Que está actuando a lo largo de todo el encuentro Con una enorme seguridad Claramund Segundo Claramund Segundo Viniendo desde atrás Rifé Ha auxiliado A Gallego Cortando La internada de Claramund Segundo Ahora es Torres Fuste Minuto cuarenta y siete Desde el comienzo de la segunda parte En el marcador Dos a dos La prórroga es inminente Costas Asensi Fuste Ha intervenido Barra China Despejando con un rebote peligroso Luego Vidagani Paquito Ahora es Claramund Segundo Claramund Primero Paquito Claramund Primero Todavía Claramund Primero Paquito A la expectativa Formen Claramund Segundo Congela la pelota Paquito Claramund Primero Claramund Segundo Y se cumplen Tres minutos Sobre el tiempo de los cuarenta y cinco Cuando el árbitro señala El final del partido En su fase normal De dos tiempos de cuarenta y cinco Ahora el reglamento de la competición Dispone que sean de jugar dos prórrogas Y si al final de las cuales persiste el empate Un nuevo partido Dentro de las cuarenta y ocho horas inmediatas Hagamos un repaso A lo acontecido durante el encuentro En su transcurso normal Hubo al comienzo Un remate de cabeza de Asensi En el minuto dieciséis Al que correspondió Abelardo Con una parada sensacional Después en el minuto quince Un encontronazo de Marfial Con un jugador valencianista Nos recordamos cuál Dejó a este ya en inferioridad De condiciones físicas Hubo de ser atendido en el minuto diecinueve Por Moore Y ya Discurrió su quehacer El quehacer de Marfial En inferioridad evidente En el minuto veintiuno En una jugada en que no había Grave peligro para la portería Barcelonista Se produjo un penalti Que señaló el árbitro Lanzándolo Claramund Y marcando el primer tanto valencianista En el minuto veintidós y medio Era el uno a cero Es Formén Se lanza Claramund Segundo Torres cerca Formén Ahí estaba Valdez Para aprovecharse del Rechape de Reyna De haber sido este más Más largo en tal torzo Que ha permitido la recuperación Del portero Barcelonista Alfonseda se cuela Peligrosamente Y el tiro de Asensi Ha sido magistralmente detenido De una colocación perfecta Vean la repetición Verán como tira Asensi Sobre la marcha Sin parar y ahí está Sin parar y ahí está Abelardo Para demostrar su categoría de portero Y hacernos todavía más Y hacernos todavía más extraño e inconcebible Lo que pasó en el segundo gol Estamos ya en el minuto dos de esta primera parte de la prórroga de 15 minutos Luego la segunda Tras un breve descanso Y otros La prórroga de 30 minutos Para ver si se decide En esta confrontación El campeón de la Copa de Subxilencia El jefe del escándalo Errifé Poli Formín Claramón segundo Cerca de Claramón segundo gallego Claramón primero Es el encalzado Pronta de remato Alfonseda Que ahora parece haber quedado En el lado derecho del ataque barcelonista Con aptitud Y aptitud de extremo Es Valdez A su izquierda formen Gallego le persigue Llega Fusten Ha señalado Falta Según parece el árbitro En el lateral derecho del área de Castillo Ha sido una gran jugada de Valdez El propio Valdez Sigue la calzada A la expectativa está Barrochina El adiós es el que ha rechazado Estaba en Barrochina Formín Y Claramón segundo De nuevo Valdez Barrochina ha saltado Pero efectivamente Porque ya había rechazado De cabeza gallego Que ha quedado en el suelo Doliéndose de un golpe Es el minuto Era el minuto cuatro de la prórroga De la primera parte de la prórroga Ayuda a Rifea Gallego a levantarse Que ha recibido el golpe Parece indicarlo en su auto-observación En la cadera derecha Y fuerte ha debido ser Pues es proverbial la dureza De gallego Es Formen Valdez Valdez Bresciak 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 el octavo corner sobre los siete del desarrollo del partido en sus tiempos reglamentarios usted Paquito Eladio Resat Martínez Claramón segundo Claramón primero a la derecha Valdés Desvaldo de Costa Gallego Formen hacia atrás No ha tenido ningún choque con Claramón segundo que era el que pretendía centrar pero Gallego va a equilibrar las fuerzas actuantes en uno y otro bando se iba a sentar en la banda dejó preparado al número de la Cruz Roja que pretendía atenderlo pero animado por sus compañeros y por su propio espíritu de superación ha vuelto al terreno al terreno de juego es usted Zabalza Eladio Barrochina y Alfonseda y Alfonseda tira su gol marcado por Zabalza después de haber fallado en su propósito hacen si vean ustedes la repetición se les tapa el balón de las manos después hace una gran parada de lado y Zabalza coloca en el interior del marco valencianista en el minuto nueve de la prórroga el gol que adelanta al Barcelona por primera vez veanlo de nuevo Zabalza autor de dos goles para el Barcelona el balón se le ha ido de las manos a Velardo que realizó una gran parada luego superó la primera parada deteniendo la pelota pero al perderla de nuevo ya la acción de Zabalza fue imparable en el minuto ocho y medio de la primera parte de la prórroga como recordarán la jugada que ha motivado este tanto en la portería valencianista la inició Alfon Seda que está actuando de extremo a extremo desde que se incorporó al terreno de juego sustituyendo en el minuto dieciocho de la segunda parte a Dueñas el Valencia trataba de forjar un nuevo partido superando la prórroga con el empate estar en inferioridad numérica respecto a un equipo de la potencia agresividad y fortaleza del Barcelona aconsejaba el sostener el impulso agometedor de los azulgranes para forzar un nuevo partido en el que por ser ya otro partido y aun siéndole aplicable la expansión que se decidiera por el comité correspondiente para el jugador valenciánista expulsado volvería a jugar en Valencia íntegro en su formación el remate de Valdez supone el nuevo empate ha sacado el córner precisamente el jugador claramente un segundo y ha rematado de forma imparable Valdez ven de nuevo el remate de Valdez peinando la pelota y colándola por el ángulo derecho era el minuto once y medio de la prórroga el júbilo se desborda entre los seguidores valencianistas que son inmensa mayoría porque la proximidad geográfica de Valencia así lo ha permitido son un número infinitamente superior al de seguidores azulgrana los valencianistas y todo se está produciendo al menos en el interior del terreno de juego con bastante corrección dentro del nerviosismo que cabe adjudicar a los jugadores de partidos de este índole el tiro ha sido ahora de Fusté por medio un día sobre Claremont primero y ha sacado Torres se ha cumplido ya el minuto trece de la primera parte de la prórroga empate a tres si se pronosticaba por los entendidos que la contienda habría de resultar muy igualada muy equilibrada no se tenía en cuenta primero que el Barcelona superase dos goles en contra y que luego el Valencia en inferioridad numérica neutralizara el adelanto en el marcador del Barcelona en la prórroga es Valdez el autor del tanto valencianista que ha colocado el tres a tres en el marcador fue un remate peinando la pelota como ustedes vieron que colocó el balón por el ángulo derecho del marco de Reynos es Costas Alfonsena Martínez cuando ya entraba al remate Zabalza el goleador el goleador barcelonista que se ha apuntado dos de los tres goles de su equipo usted el otro córner favorable al barcelona que va a lanzar Rechard usted entraba a pesar de que la ventaja era de Barrachino y el balón había ido directamente fuera impulsado por Rechard ha terminado la primera parte de la prórroga se cambian ahora los campos y los jugadores que han estado dosificando el esfuerzo hasta los últimos instantes del tiempo reglamentario luego se han entregado lo mismo valencianos que catalanes al esfuerzo del que esperaban el fruto de la victoria ya vemos vestido a Sol que está felicitando a sus compañeros ahora mismo acaba de tocar dar un golpecito en la espalda a Valdés el autor ahí tienen a Valdés y Estefano un poco más adelantado dando instrucciones y Sol junto a Martínez están los cuidadores de los dos equipos ahí va Sol Juan Cruz Sol que ha sufrido probablemente esta noche una de las mayores contrariedades de su vida como jugador el dejar desasistido de su esfuerzo de su concurso a su equipo en un compromiso tan importante como este que está ventilando frente al Barcelona los dos equipos se están entregando y en realidad aparte los nerviosismos naturales por la importancia del encuentro los jugadores entre sí se están comportando muy correctamente ahí tienen a Fabalfa a Gallego y como ya no está muy apto para ejercitarse como defensa está incorporado a la delantera mientras que se ha ido más atrás Fabalfa comienza la segunda parte de la prórroga también se ha ido Costas un poquito más atrás Asensi ha adoptado también una posición precautoria Barrachina Paquito Asensi Fabalfa Vidagani Esvaldez a su izquierda va Claramón segundo que aparece a la derecha de la imagen según la posición del espectador Es Claramón primero el que ha caído al suelo ante la entrada de Asensi que repetimos ahora se ha colocado en una posición defensiva al incorporarse a la delantera prácticamente inútil para la intensa actividad que requiere la acción defensiva gallego Es Claramón primero el que tiene Asensi Alfonsera Paquito ante Alfonsera aplicado levemente Vidagani el balón ahora sí al tocar Vidagani ha impulsado hacia adelante y ha tenido que preservarse con la mano Alfonsera y ahí que el árbitro ha desempeñado el falso Espormento ha entregado Claramón segundo primero el balón a Rechac a Valfa ahí va Galiego renqueante apoyándose la mano en la cadera derecha se ha colocado una faja hace unos instantes Rechac tira Rechac prodigiosa intervención una vez más de Abelardo que ha evitado que el tiro así como el que no hace nada veanlo ustedes tirando con la izquierda y con la punta de los dedos Abelardo ha salvado dos goles hechos de la misma manera en palomitas prodigiosas a lo largo del encuentro aquella su parada al remate de Asensi en el minuto 16 y esta otra al tiro distante no tan distante que la otra como aquel en que Favalfa consiguiera el segundo gol barcelonista Rechac el autor del remate en el centro de la imagen sustento Riffé Eladio Alfonseda está ahora en el lado izquierdo del ataque barcelonista se prepara Fusté han chocado Poli y Alfonseda a la espera del balón Fusté y Rechac para sacar la falta el árbitro señor Saif del fondo Vizcaíno ha señalado a Poli parece que el que lo va a hacer en principio es Fusté también está muy cerca a su derecha para que tirar pero se le ha anticipado Pachita fuerte de Riffé y es de no producirse proporcionado una oportunidad a Claramun segundo de internarse es Claramun primero dándose un autopase que ha frustrado el avión falta Claramun primero es Fusté Valdez ahora y Riffé falta favorable al balón el minuto cinco se va a cumplir dentro de unos segundos de la segunda parte de la prórroga esta prórroga de treinta minutos del reglamento de la competición señala después de haberse llegado al final del tiempo reglamentario con empate empate a dos ahora empate a tres ha lanzado Valdez tropezando el balón en Riffé es Claramun un segundo y Eladio Torres Rechac en indecisión de Barrachina ha permitido a Censi pasar a Gallego Gallego suelta la pelota es lo más que puede hacer sobre Alfonsena ahí están Rechac y Poli saque de puerta pegó en la cabeza de Rechac el balón cuando pugnaba por separarse del marcaje estrechísimo de que le hacía objeto Poli es Martínez y Formeño a su izquierda Costas y había rebasado la línea de los bandos y luego Valdés y Dagañi Riffé Torres ahora Eladio Asensi usted a la derecha Costas un poco más adelantado Alfonsena Alfonsena una oportunidad de marcar y ha marcado Alfonsena ha marcado cuando se cumplía el minuto siete de la prórroga véanlo haciendo inútil la salida desesperada de Abelardo el cuarto tanto barocelonista minuto seis y medio de la segunda parte de la prórroga desesperada de la prórroga de la prórroga de la prórroga ¡Formen! y sensacional parada de Reina el remate de Formen a centro de Poli estamos asistiendo a un encuentro emocionantísimo no sólo por la marcha del marcador sino porque aunque sea aisladamente se están viendo jugadas de extraordinario mérito sobre todo en remates y paradas por parte de uno y otro equipo ese remate de Formen y la palomita de Reina sólo tienen par igual en las intervenciones anteriores de Abelardo en ocasión del remate de Asensi sobre todo al comienzo del partido hubo en este gol conseguido por Alfonseda que supone el 4-3 a favor del Barcelona un error importante en la defensa valencianista una pasividad que permitió la internada del veloz extremo Alfonseda cuya incorporación al equipo ha sido un afierto por parte del entrenador en la defensa valencianista que me guste el proceso con el proyecto con el proyecto de la ingeniería que me guste con el proyecto ¡Vamos! Al lado en tirar, Paquito, a la derecha Valdez. A señalado falta, el señor Zayt en el fondo. Para lanzarla Valdez. Claramón primero, Martínez incorporado también al ataque. Jormen salta Paquito tira y el rodillazo de Claramund segunda estaba a punto de convertirse en gol de no mediar la agilidad de Reina lanzándose para el lado izquierdo es prodigiosa la capacidad de reacción de uno y otro equipo cuando el contrario se adelanta en el marcador no existe precedente al menos en las 28 finales que hemos presenciado y actuando en ellas profesionalmente no hemos visto nada parecido al espíritu de superación de uno y otro equipo más ostensible en este caso por el lado valencianista toda vez que se mueve en inferioridad numérica por la ausencia de Sol pero el Barcelona cuando solo faltan 3 minutos para que termine definitivamente la prórroga lleva un gol de ventaja 4-3 conseguido este último pero Alfonsena es Fusté Riffé y tiro de Rechac ante la oposición de Martínez existe un precedente parecido fue en 1952 cuando se encontraron en estas mismas circunstancias el Barcelona y el Valencia victoria barcelonista por 4-2 tras la prórroga pero luego en 1954 triunfó el Valencia por 3-0 hace de esto ya 17 años y en aquella ocasión Badenes fue el que decidió la contienda el Valencia ha llegado a esta final de copa imbatido a lo largo de las eliminatorias precedentes el Barcelona solo ha perdido dos encuentros pero ha superado lógicamente todas las fases eliminatorias Asensi buen comportamiento el de Asensi fue un servicio de Asensi sobre Alfonsena y que le terminó el remate la internada de este la descolocación de Abelardo es Rechac ha salvado la entrada de Vidagani y el tiro de Alfonsena se produce en fuera de juego claramente primero corte de Alfonsena consulta su reloj el árbitro señor Zay Felizondo dos minutos en este instante para que termine la prórroga Claramón primero Formen Poli ha quitado su derecha Formen ha intentado el remate con la oposición de Torres y ha despejado Fusté ha intervenido Rechac Asensi animador de casi todos los contraataques del Barcelona combinando con Alfonsena en plan de retención de pelotas sin grandes prisas de aproximarse sino de no perder el balón esa es la intención Riffé combina con Alfonsena Riffé Asensi Paquito pero Asensi antes ha conseguido retrasar sobre Torres y esta se ve sobre Miguelín Reino Es el adiós Torres al tamaño de un minuto para que se cumplan los 30 de la prórroga lanzamiento de banda favorable al Barça es Riffé quien aparece por el lado izquierdo parte interior usted jugando hacia su propia portería el reloj señala ya los 30 minutos de la prórroga ya van 5 segundos más es Claramund primero el que ha caído Costas Eladio Valdez ha señalado falta el árbitro el último cartucho para un tirador valencionista está como ven ustedes por la proximidad de la línea frontal del área en una posición que no supera la distancia que tuviese o que tuviera la falta que lanzó Fuste cuando consiguió el gol barcelonista el primer gol del Barcelona se ha incrustado entre la barrera azulgrana Claramund primero y es Valdez quien se dispone a lanzar el castigo le insta el árbitro tira Valdez ha rebotado precisamente en Claramund la pelota despejado luego Costas y el arro y el otro señal al final del partido al que se liga con la victoria azulgrana por 4 goles a 3 partido emocionantísimo en el que se ha visto lo que pocas veces acontece en un terreno de fútbol y es que un equipo no se hunda ante la adversidad sino que siga batallando de forma heroica lo mismo el Barcelona que el Valencia han superado la tremenda dificultad primero que suponía dos goles de ventaja para el Valencia y luego el Valencia en inferioridad numérica en inferioridad de jugadores por expulsión de Sol llegó a conseguir empatar a 3 el gol de Afonceda se han registrado pocos fallos pero estos fallos de las defensas lo mismo de la barcelonista que de la valencianista han sido aprovechados por los delanteros respectivos los goles han sido conseguidos de la siguiente manera en el tiempo reglamentario en el minuto 21 penalti que transforma Claramund en el minuto 22 y medio después de demorarse un poco la ejecución del máximo castigo en el minuto 32 usted sustituyó a Marcial y así una pieza clave en el triunfo de su equipo 1 a 0 para el Valencia en el primer tiempo al comienzo de la segunda parte Paquito en el minuto 3 2 a 0 el Barcelona encaja con Moral que es la tremenda contrariedad y Fusté en el minuto 11 y medio a corta distancia saca una falta de Vidagaña a Rechac y a corta distancia es el 2-1 inmediatamente Favalfa logra desde lejos el empate desorientado a Abelardo respecto a la dirección de la pelota no sólo supuso una contrariedad del gol que era el empate que anulaba la ventaja de 2 conseguida por el Valencia sino que también simultáneamente se produjo la expulsión de Sol por protestar la decisión del árbitro luego en el minuto 32 y medio Claramón y Formén Claramón segundo sustituyen a Sergio y a Anzola Favalfa en la primera parte de la prórroga en el minuto 8 y medio adelanta en el marcador al Barcelona luego Valdez en inferioridad numérica el Valencia establece el empate a 3 en un remate de cabeza de una pulcritud admirable y Alfonceda en el minuto 6 y medio aprovechándose de un error de la defensa valencianista logra el gol que había de ser el del triunfo su excelencia el jefe del estado felicita al capitán del Valencia a Paquito también lo hace el delegado nacional de educación física y deportes don Juan perdón al capitán Rife es al que ha felicitado su excelencia el jefe del estado y el delegado nacional de educación física y deportes el ministro secretario general del movimiento coloca el trofeo en alto Rife y lo muestra a los seguidores estrechando de nuevo la mano del jefe del estado y del ministro secretario general del movimiento han intervenido en esta final en ocasiones anteriores gallego heladio que los entusiastas seguidores barcelóneos coronistas llevando en hombros a Rife que porta el trofeo se disponen a dar la vuelta al rectángulo que los encuentran la 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 ¡Gracias!